Damas y caballeros, hay que hacerse un tremendo éxito para ti, para el canto andino internacional, Liza Razano. Y esto es lo nuevo, nuevo, lo más reciente. Esta es una primicia que lo bailamos hoy, en los portales del Guayabamba, celebrando tu cumpleaños, carillosita, para ti, para bailar, para gozar, para bailar, para gozar. Oye, nena hermosa, vamos a bailar. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Después de tanto llorar, después de tanto sufrir, después de tanto dolor, hoy conocí el amor. Se acabó mi sufrimiento. Después de tanto llorar, después de tanto sufrir, después de tanto dolor, hoy conocí el amor. ¿Cómo? ¿Cómo? Un amor que me quiere, un amor que me ama, un amor puro y sincero que cura mi corazón. ¡Escucha! Un amor que me quiere, un amor que me ama, un amor puro y sincero que cura mi corazón. Lo bonito para arriba, con un punto como dice. ¡Sí, señor! Después del sufrimiento, después de tanto llorar por ti. ¿Qué pasó? Hoy conocí el amor de mi vida. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo se llama? Un amor que me quiere. ¡Por fin! Un amor que me ama. Un amor que me respeta. Un amor que me acaricia, que me hace la vida feliz. ¡Y tú lo sabes! Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar. ¡Ya, ya, ya, ya! Los grandiosos del escenario. ¡Esta cariñosita! Después de tanto llorar, después de tanto sufrir, después de tanto dolor, hoy conocí el amor. ¡Y tú lo sabes! ¿Tú lo sabes? Después de tanto llorar, después de tanto sufrir, después de tanto dolor, hoy conocí el amor. Un amor que me quiere, un amor que me ama, un amor puro y sincero que cura mi corazón. ¡Ella es! ¡Ella es! Un amor que me quiere, un amor que me ama, un amor puro y sincero que cura mi corazón. ¡Cómo dice! Y llorarás, 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 al haberme perdido, sufrirás, sufrirás, ya quedaste en el olvido. ¡Cuidita! Y llorarás, 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 al haberme perdido, sufrirás, sufrirás, ya quedaste en el olvido. ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Ahora lloras! Este es el pasito, este es el pasito, este es el pasito, así, para el canto antino internacional. Una vueltecita por aquí, otra vueltecita por allá, una vueltecita tan hermosa, baila y goza con Lisset. ¡Garritos Reyes! ¡Eso! ¡Y Juan Carlos Guerra! Así, 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 así. ¡Bailamos y gozamos en tu cumpleaños, cariñosita! ¡Uy, soy! En los portales del Guayabamba. ¡Claro! ¡Sí! Una movilita de cintura. ¿Cómo? Otra movilita de cintura. ¡Ay, qué rico! Una movilita de cintura. ¡Cómo bailas! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Mueve la cintura! ¡Sa, sa! ¡Mueve la cadera! ¡Sa, sa! ¡Mueve la cintura! ¡Sa, sa! ¡Mueve la cadera! ¡Qué buena! Y es que me enamoré, locamente, ciegamente. ¡Para ti, Zeru!